Arranque de sesión completamente plano en esta jornada de jueves, hoy no va a haber referencias de interés en Europa y las cosas importantes llegarán desde el otro lado del Atlántico con esos datos de vivienda y también con esos resultados empresariales por parte de Citi o de Goldman. En cualquier caso, sesión que se aventura tranquila, una sesión en la que seguimos mirando lo que puede ocurrir con Grecia, aunque cuidado porque el tema griego está prácticamente olvidado por el mercado. Nos decía este miércoles José Luis Cava que el tema griego está hiper descontado por las bolsas, que no le interesa a nadie y que incluso saldríamos todos ganando si Grecia acaba saliendo de la zona euro y es que ayer el propio ministro de finanzas alemán Wolfgang Schwobel advirtió mucho cuidado porque ya estamos hartos, no lo dijo así, pero lo dio a entender y dijo que el impacto de la salida de Grecia en la zona euro sería prácticamente nulo y que no habría un efecto contagio por su parte. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que la salida de Grecia de la zona euro sí que tendría un impacto catastrófico pero para el país heleno. Con Grecia cada vez más contra las cuerdas y el mercado, como les decimos, ignorando lo que ocurra con el país, seguimos avanzando en el caso de nuestro IBEX 35, esta mañana ligeros descensos en el selectivo, primer soporte en nuestro índice en los 11.645 aunque el verdaderamente importante está en los 11.294 puntos. Nuestros analistas se lo venimos comentando en los últimos días, siguen apostando por la subida a corto hasta los 12.000. Gracias por ver el video.